Echate Glyle Echate Glyle, como que es todo porque esta en el lodo Uy mira que chico Es ok Metete a los 3 A los 4 pero como entiendo 3 Los medios para ayuda también Metete hacia adentro Glyle No, no aguanto Por que no esta caliente Allá viene la mami No entienden Para acá vienen Para acá vienen Ya ves Entete más Glyle hasta las rodillas por lo menos Aquí esta el hoyo ya Y esta hundo para abajo No, no creo, si esta es solo para estar sentado No, solo para estar sentado Hasta las rodillas lo más que llegues Adiós Dale Ay Me cueste No aguanto Es que así Como no, si no esta Aguérdate la mano ahora Aguérdate la mano No, no voy Ay que esta, como vienen bastantes turistas Imagino que lo han mandado Me salieron los miados ¿Qué? No era que ya temiaste No era que ya temiaste De verdad en las adeones Repalientes Tampoco Ya van a venir aquí, esperate Como no Como no O esa es la de azufre entonces Ah esa es la de Esa es la que incluye el tratamiento Tratamiento Vas a rejuvenecer ahí Es la milagrosa Es la milagrosa Yo si me quita todo Ay No, es que cuando estés adentro ya no vas a sentir Si pero tienes que meterte Y no No se aguanta Si ya Metete más Gladys No, es la Yamin Brian Es la de arriba Es la de arriba Allá cae más caliente Porque viene No, es más caliente que ella Porque ya viene bajando por acá Aquella la que quema más La que quema más Esto no está caliente No está caliente No está caliente Ella de allá te estoy diciendo Está más caliente que esta ¿No viste como dijo Gladys? Esta es la que quema más Jajaja Jajaja Fue con la garganta Es que estoy leyendo Jajaja Gladys Te prometo que aquella está más caliente que esta Te digo Si Está más caliente Cuando te metas ya no vas a sentir Pero Supuestamente Mira, agarrate de ese tubo Y te vas ahí viendo si está más Si está más Gladys Agarrate del tubo y A ver si está más hondo Agarrate del tubo y empiezas a relajarse Jajaja Jajaja Vaya, mira ahí llorando Estás Jajaja 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 Mira la carita Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Jajaja Y mirad este tiene el chorrito Gladys En el que están cayendo ahí Esos no No, esa es la más caliente. Me meto a lo caliente y me meto a los lados. Es terapia. No, es terapia porque es natural. Ustedes me están dando terapias a mí. Está brito, es verdad. Esa es la yunca. En esta pasa todo el día. Mira, en esta pasa todo el día y va a salir pura bichita. Es que aquí me hubiera venido a meter. Pues sí, es que esta es la medicinal. ¿No está viendo ahí que dice mil ladrosas? Quédate allí porque se siente. Y allí vas a rebajar también. Vas a ver, bájate. Bájate y te lo voy a bajar y no te vas a sentir. ¿Cómo? Bájate y hasta aquí no vas a sentir nada. Mete la cabeza también. Otra vez, mami. Mete la cabeza o le digo al pollo que te vaya a meter la cabeza? Rápido. No, 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 no. Está frío, me siento. ¡Ay! ¡Qué caliente! Porque la llame se tiró de un sol. Así como la llame se tiró de un sol. ¡Huelas, mami! Allí quedate abajo. No aguanto. Yo no. Que sí, te digo. Y pues no estás con los demás abajo ya, mujer. Ya rato. Pero la cara la siento más caliente. Porque la acabas de meter. Quédate ahí abajo y vas a ver. No, tío. Allá está más caliente. Y después se baña uno allí de verdad. Allá, sí. No, hombre. No, porque es algo de lo caliente. No me puedo bañar. No, está aquí. Aquí está caliente. Sí que no tienes daño, tía. Mira cómo estás rebalsando la piscina aquí vos, Gladys. Sí. Nomás te metiste y empasó a rebalsar la piscina. Mira, el sapo viene por vos. El sapo, ¿qué te sirve? Es un barco, ¿eh? Ah, este es para curar. Ah, hay un oro que está ahí allá. Allá, en aquel chorrito allá metiste, Gladys. ¿Ah? En aquel chorrito allá. No, ese es un barco. Ya no había un cabal. Te dije que ya están adentro, no se siente. Me durmió allá. Sí. Me durmió. Sí, después en el galán se siente. Metete, Jonathan. Se va a resumir a usted. Vos, Silvia, dale. Qué medicinal. Para más, los gringos que vienen aquí se han echado el lodo y vos, Guardia. ¿Y vos, qué lodo? Ahí abajo, mete las manos. Aquí no hay lodo. No, abajo está. Lo sienten los pies. No, no hay lodo. Rico se siente el clima de aquí del lado. Mira, mira, Jonathan. ¿Y no viste con los miembros? ¿Dónde veníamos que estaban unos niños aquí? ¿O allá arriba? ¿En la otra? En esa ahí, creo. ¿En la otra? No, en aquella que está allá arriba. En la otra? Sí. Y hay chamacas y todo allí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Es la transformación, Gladys. Los cinco años están pasando allá. Pero mira, si no metes la cabeza, va a salir joven de abajo y la cabeza viejita. No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. Caliente. Caliente. Es lo mismo. Es lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nada, por abajo de agua hasta aquí, vos. Me fue un pedazo, nomás lo había dado, lo había aquí, lo había arriba, mi amor. Mira bien, chicas, si te ve la piel llena. Sí, hasta que está el maquillaje. Mira, la repiensa para meterse, la chula. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién tiene valor de que me cuento? ¿Me cuento esta aquí? ¿Yo me bañé? Yo me metí allá en aquella caliente. Yo por qué me bañé? ¿Por qué ahora como, chicas? Las cuatro. Te la hayan aquí. ¿Qué? Unas tres, ¿me hiciste? Ay Dios, vas a creer, vos. ¿Y esa es la gran metida, vos? Esa es una razón. Hay que tener que estar quieta hasta que no aguantes abajo, o no que solo se metes y se sale. hay un cádabo y la llave que había andado el otro te falta la vez que se hubiera bañado de orillas te van a pelar también porque hay azufre mira este bucho este es aquí voy a ir por aquí no, voy a ir por aquí se cayó dice que me trompecé dice que se trompecé es que está muy raro aquí para que se siente río cuando saliste de Ivo si, pero como mentolado ajá, cabal, así se siente como cuando te pones menta por eso la azufre es mentolado la azufre es mentolado tiene sabor, tiene sabor mentolado oye, tiene dos meninas no hombre, vamos si, vamos y como te vas a pasar ahí acá, cabal yo siento nada, no siento nada y la lora y por qué no se siente nada la lora y yo le digo falta a dónde va a hablar por qué no se siente nada la lora el marido llegaba llegaba a otro y dice que le ya al final y dice que le que le dijo mañana si se habla lo mismo está lora le iba a dar y le dijo que la metió en un barril y le montó riata y le dijo sentís algo la lora que no siento nada y el chiste pues si que le daba riata pero la lora no sentía nada y vos te quemaste el brazo con lo que te metiste ahí no y por qué no metía nada esto me quemé torpeando ah yo espero que ahí no metía nada la lora pues porque no metía nada y cuál era el chiste pues yo me quedé esperándolo que sí que le pegaba pero le pegaba al barril y qué diablos iba a sentir si adentro de un barril metió a la lora y por qué le metió allí decís para darle riata a la lora por por metida igual no entendiste oye hay bomba ahí ajá ajá a ver qué hace y está desconectada pero está trabajando en seco según se oye ya se va a quemar no 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 ahí está con un cerco ahí abajo si se puede ahí abajo ahí abajo más que está bien montado ahí no está caliente aquí sabe sirve sí los palos acá ajá está bueno mango ahí se cría mira vos los palos aunque sea el vapor mira vos mira vos mira vos mira cuántos hay ahí acá por ahí hay que empezando la cosa de chascarlo me voy si estás activo no grabaste eso no grabaste eso claro que sí pero no cayó hasta abajo la grasa la grasa la ha sido que cayera hasta abajo la grasa si ya está hambre vos querés uno así no ay que grito mira todo se está chorreando todo se chorreando todo se chorreando yo por qué me lleno y me da color cuando me lleno todo me da como no sé qué cuando viéramos mechudo es ese no no lo dices mango negro y cuál es mango negro yo no sé cuál es mango negro ah ciruela pegamos eso vamos el mango negro no es negro no es negro el ciruela es otro sí es negro pero que dulce es que lleve azufre por ratito que me vienen no yo la ando pues vos vamos a ver